Es precioso. Gracias, Indy. Sí que lo es, ¿verdad? También es muy útil. Con esto podréis encontrar todo lo que desee vuestro corazón. ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar los sitios a los que tu padre y tú decidáis visitar juntos, sí. Es una brújula. Ah, pero muy bonita. Bueno, marchaos ya. Bueno. No estaba a tiro. La brújula, enana y el mapa pueden llegar a todos sus objetivos. Pulse el lado izquierdo del botón para llegar al mapa. Vale.